Lo más natural en la vida de una pareja recién casada es el deseo de empezar a formar una familia. Pero, ¿siempre un bebé llega con un pan bajo el brazo? Bienvenidos amigos al Espacio ADN Cósmico, que les enseña a vivir en armonía y sobre todo a cambiar vuestro destino. Daniela y su esposo Miguel son un joven matrimonio chileno. Cuya historia de amor empezó en sus tiempos universitarios 12 años atrás. Ambos son graduados de ingeniería industrial y trabajan en dos importantes empresas en el área de tecnología. El camino profesional y económico de estos novios iba en ascenso y acordaron llevar su relación a un siguiente nivel, el matrimonio y formar su propia familia. Es así como llega a sus vidas Rodrigo, su primer hijo. Daniela decidió dejar su trabajo para dedicarse a hacer consultorías en casa y así poder cuidar al bebé. Los primeros seis meses fueron muy complicados para la pareja ya que eran primerizos y les costaba levantarse en las madrugadas para atender al niño. Casi a los 11 meses del nacimiento de su hijo, Daniela empezó a sentirse muy cansada, pero ella lo atribuía a las malas noches, al trabajo y al cuidado de su hijo durante el día. Es así que ella, junto con Miguel, decidieron contratar a una nana para que cuidara a su hijo durante el día y así Daniela pueda tener más tiempo para sus consultorías en casa. Luego de un tiempo, y a pesar de contar con la ayuda de una niñera, Daniela no solo se sentía aún más cansada que antes, sino que su cansancio estaba acompañado de un cuadro de ansiedad y al borde de la depresión. Daniela empezó a desarrollar un carácter muy agresivo y por momentos también melancólico. Bastante preocupado, Miguel le insiste a su esposa para que puedan acudir a un especialista, asumiendo que lo que Daniela atravesaba era un cuadro de depresión post-parto. El doctor le indicó a la pareja que era casi imposible que Daniela tuviera tal diagnóstico, ya que esta condición se presenta en las madres después del parto o al menos durante los primeros meses del nacimiento del bebé. Pero no después de casi dos años. Sin saber qué hacer, Miguel comenzó a averiguar sobre distintas alternativas para ayudar a su esposa. La fe se le agotaba y el olor por ver a su mujer así era mayor cada día. De pronto, un compañero del trabajo de Miguel se enteró de los problemas que atravesaba la pareja, se acercó a él para ayudarlo y le dijo Miguel, tu situación me hace recordar mucho a la que viví con mi esposa después del nacimiento de mi segundo hijo. Luego de la llegada al mundo de mi bebé, mi esposa entró en un cuadro de depresión repentino que terminó con el despido de su trabajo por su mal desempeño. Estuvimos en una crisis económica por casi un año sin saber qué hacer, pero un día una amiga del colegio me habló de la cosmobiología. Con muchas dudas, pero a la vez con bastante fe, acudí a la consulta con el ingeniero Jumple. Fue así que en diciembre de 2019 me comuniqué con Miguel y tras contarme su historia decidí ir directamente al grano, el análisis de la carta astral del nacimiento de su hijo Rodrigo. El niño nació cerca del mediodía, momento en que el sol brilla en toda su plenitud, razón por el que a pesar de los problemas familiares, a Miguel le iba bien en su trabajo. Por otro lado, identifiqué que el problema y el único causante del decaimiento de Daniela fue que en el momento de la llegada del bebé al mundo, la luna que representa a la madre se encontraba en cuadratura con Saturno, planeta de la melancolía, la nostalgia y la retracción. Los influjos de Saturno estaban impactando directamente en la personalidad de Daniela, generando así un cuadro de depresión cada vez más severo. Daniela acusaba depresión postparto, pero que no se había presentado hasta el día de hoy, cuando Rodrigo tenía ya casi dos años, por la mediación temporal de Venus, mediación que se vio totalmente interrumpida por el día que ingresó a trabajar la nana de Rodrigo. Que de acuerdo con la carta astral, fue en un momento que la luna y Saturno formaron un ángulo de oposición, que es de influencias más perniciosas que la cuadratura. La primera recomendación que dió a Daniela fue que viajara para su cumpleaños en un lugar donde habría de recibir las influencias de Júpiter. Ella tuvo la mejor intención de ser dicho viaje, pero tres días antes cerraron todas las fronteras internacionales por causa del COVID-19. Ciertamente, lamentamos que Daniela no pudiera viajar, pero sabíamos que el verdadero remedio para la depresión de Daniela se encontraba en una mudanza de casa y en la adopción de una mascota. Daniela y Miguel optaron por la adopción de una gata, acogiendo el hecho de que los felinos, la mujer y la luna forman un triángulo de bienestar de dimensiones inconmensurables para toda mujer. La gatita ingresó a casa de sus amos en el día, la hora y minutos que Júpiter se encontraba irradiando dicha infelicidad para estos dos esposos. En menos de dos meses, Daniela le dijo adiós a la depresión. La cosmoviología es una ciencia interminable en su aprendizaje y su poder es indiscutible para cambiar nuestras vidas. Te invito a suscribirte a mi canal, darle like a esta conversación y compartirla para ayudar a más personas con estos consejos. Soy Rubén Jumbrun y nos vemos pronto. ¡Gracias!